Seguimos viajando en Simplemente Corrientes. Se ha puesto de moda la compra anticipada o algunos eslogan que dicen, por ejemplo, anticipate y paga menos. Dentro de eso están las promociones de venta de prepago, como ser las de tarifas aéreas. Hoy LAN Argentina, LAN Perú, LAN Ecuador, es decir, toda la parte de líneas aéreas de LAN Chile están con una promoción que se compran boletos aéreos o paquetes aéreos a partir de algunos del 4 de diciembre y otros desde el 6 de diciembre. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es que uno pueda programar con anticipación sus vacaciones, pero cuidado, hay que leer la letra chica. La letra chica está estipulado, uno que, por ejemplo, se debe hacer la reserva y la compra inmediata del lugar. Es decir, uno no puede mantener una reserva aérea o de un paquete o de hoteles, lo que sea. Hay que reservar y pagar. La otra es, todos los programas salen desde Buenos Aires. Y también hay un periodo de restricción, por ejemplo, a partir del 1 de abril algunos hasta el 30 de junio y hay otros casos distintos. También los feriados largos están restringidos. Es decir, no son programas para volar cuando uno quiere o cuando tiene ganas o cuando uno puede. Tienen sus restricciones. Por eso es muy importante acercarse a la empresa, averiguar bien cuáles son las restricciones de esos paquetes, de esas tarifas aéreas y, bueno, en base a eso uno puede decir quiero o no quiero comprar este programa. No tiene un límite en cuanto a soñar, pero sí a cómo invierte uno su dinero. Porque si después quiere, no puedo viajar en esa fecha, bueno, cuidado, porque ahí vienen las restricciones. No son trampas, son restricciones que tienen todas esas ventas que son muy promocionales, muy convenientes, pero tienen su riesgo. Hasta el próximo programa.